Pues hay que hablar de todo, van a ver ahora esta historia. Un hombre que dice que tuvo un supuesto encuentro con Satanás, que se convirtió en el demonio, que tiene poderes sobrenaturales, nos lo presenta desde Colombia, Carolina Flores. En medio de altares del diablo, máscaras demoníacas, ataúdes, bebés desmembrados y hasta cabezas reducidas que cuelgan del techo, habita el Satanás colombiano. Por medio de mi padre, Satanás, realizó pactos con el diablo para tener oro, tener riquezas, tener dinero, tener poder, tener millones, tener casas, carros, fincas, euros, dólares. Su primera experiencia con el demonio la vivió desde muy pequeño y asegura que el mismo Satanás le encomendó una misión en la tierra y desde entonces dice tener encuentros íntimos con esta entidad maligna. Tenía cuatro años, me encontraba debajo de un palo de guásimo y el diablo se me apareció y me dijo que yo era su hijo y que yo tendría poderes. Hablo directamente a las doce de la noche, me siento en un lugar donde me encuentre solo, lo invoco y él se presenta, se ubica frente a mí y puedo hablar directamente con él, con Satanás. No cree en Dios ni en María, odia la religión y manifiesta que a través de rezos, conjuros y oraciones ayuda a las personas con sus problemas de amor, pobreza y dolor, especialmente en esta época de pandemia. La gente me pide que las proteja, que no las deje morir, que por favor no las deje morir por el coronavirus, por el COVID, que los salve, que no los deje fallecer. Es súper poderoso, desde que fui a que me ayudara el dinero no me falta. Compré una casa hace poco, está muy bien de salud, es el mejor. Para mí realmente es algo muy normal, estar en este entorno es algo muy normal y seguiré aquí apoyándolo totalmente. Ramiro espera ser conocido en todo el mundo, al igual que desea seguir ayudando a varias personas a través de su supuesto don. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Florescoy, Telemundo. Seguro que en casa ustedes ya han lanzado algún comentario sobre una opinión bien formada de esto, ¿verdad? Pues Ramiro nos ha adelantado que tiene planes de visitar muy pronto otros países, dice él, para demostrar su poder.